Desafortunadamente regresamos a la fase 0, anteriormente estábamos en fase 1, es decir, algunos comercios abiertos, algunos otros no esenciales también abiertos, con ciertas limitantes como el 25% de su capacidad y debido al alto contagio que tuvimos en semanas pasadas, es decir, la semana 27, semana 26, semana 25 que son las próximas pasadas, esto nos hizo retornar a la fase 0. Es decir, negocios no esenciales cerrados, negocios como Electra, Famsa, ese tipo de negocios únicamente pueden operar los bancos, únicamente pueden operar los bancos, la tienda tiene que estar delimitada, sus áreas delimitadas y negocios no esenciales como por mencionar algunos, zapaterías, mercerías, papelerías, etcétera, tienen que estar cerrados. Los restaurantes sí tienen permitido un 25% para llevar, pero las indicaciones o las recomendaciones que les damos nosotros es que trabajen el servicio de domicilio y el servicio para llevar. Estamos haciendo verificaciones tanto en este tipo de comercios como en maquiladoras, hemos visitado algunas maquiladoras donde hay reportes que no se está guardando la sana distancia y día a día visitamos las diferentes maquiladoras. Gracias.